Reciba mi abrazo hermano Y el deseo de libertad que se nos llena de fervor El bolivariano amor, luz de dignidad El bolivariano amor, luz de dignidad El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de suelva Y sus niños y mis niños rejatarán a la paz El orinoco y el magdalena se abrazarán Entre canciones de suelva Y sus niños y mis niños rejatarán a la paz